¡Gloria a Dios! Damos gracias al Señor en esta preciosa tarde por el hermoso privilegio que Dios nos concede, ¿verdad? Nos da la oportunidad de estar nuevamente en este lugar, ¡Gloria al Señor! Gracias a la misericordia del Señor, ¿verdad? Por su fidelidad, es que estontamos con un día más, ¿verdad? ¡Gloria al Señor! Estrenamos nueva misericordia, ¿verdad? Dios bendiga cada una de sus vidas en esta preciosa hora. Es para nosotros, ¿verdad? Un privilegio el poder estar en este lugar, ¿verdad? Gracias al Señor, pues, Él ha tenido cuidado de nosotros. Dios bendiga a usted que está en su casita. Otros quizás nos puedan escuchar ahí, ¿verdad? En el trabajo, en el negocio, donde quiera que nos estén escuchando en esta tarde, sea bendecido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro deseo, ¿verdad? Ha llegado el momento, pues, de que llevemos este momento de clamor al Señor. Sé que todos tenemos peticiones, ¿verdad? Necesidades que presentarle al Señor. Y, bueno, pues, solamente a través de la oración, usted y yo somos conscientes, ¿verdad? Que solamente así podemos vencer, ¿verdad? Gloria al Señor. Así es que vamos a dar inicio, pues, a esta hora de programación. Vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor. Luego vamos a escuchar una preciosa alabanza y si usted en ese momento, pues, quiera reportarse, ¿verdad? Y dejar su petición a través, ¿verdad? Gloria al Señor. De la página de la radio o también al WhatsApp de la radio. Usted lo puede hacer, ¿verdad? Gloria al Señor. Así es que vamos a leer ahí en el libro de Marcos, en su capítulo 11, un versículo vamos a leer en esta hora y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Gloria al Señor. Mire qué linda palabra del Señor, ¿verdad? El Señor ahí nos dice a través de su palabra, ¿verdad? La importancia de la fe que usted y yo tenemos que tener, ¿verdad? Armémonos de la fe. Digámosle al Señor, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi petición. ¿Cuánto tiempo usted ha pasado pidiéndole a Dios la respuesta? No lo sabemos, ¿verdad? Pero si sabemos que Dios tiene el control de todo, Él sabe en qué momento le va a responder. No hay que dudar, ¿verdad? Gloria al Señor, la fe de nosotros, pues muchas veces, ¿verdad? Al ver la prueba, la dificultad, al ver lo grande, ¿verdad? De la situación, la enfermedad o lo que le pueda estar agobiando por momentos, la fe tiende a flaquear, ¿verdad? Pero el Señor, ¿verdad? Y nos dice de que cualquiera, dice, que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, le será hecho, ¿verdad? Gloria al Señor. Así es que vamos a aclamar al Señor, ¿verdad? Dios bendiga a mis hermanos que se están reportando. Dios bendiga a mis hermanos, ¿verdad? Que se, desde Texas, están allí, ¿verdad? Gloria al Señor. En sintonía, Dios le bendiga de manera muy especial al Ministerio Cristo, la verdad. Gloria al Señor, Dios le bendiga de manera muy especial a cada una de sus vidas. Y vamos a escuchar una preciosa alabanza y usted, pues, puede reportarse y dejar su petición, ¿verdad? Creyendo y poniendo la confianza, primeramente, en el Todopoderoso. Gloria a Dios. Gracias por ver el video. Muchas veces me han dicho, ¿a dónde está tu Dios? Si en verdad te ama, y si tanto le sirves, ¿por qué te abandono? Nadie puede entenderme, en medio de la prueba, mi Jesús, conmigo está. Y aunque nadie lo crea, al fin de mi carrera, la corona me da. Es por eso que hoy, solo vengo a decirte, que yo sola no estoy, tengo a Cristo a mi lado. Otra vez Satanás, fuiste su equivocado, al pensar engañarme, insinuando que Dios de mí se ha olvidado. Hay momentos de angustia, no lo puedo yo negar. Pero en medio del llanto, nace un hermoso canto, de alabanzas a Jehová. Es que estoy convencida, que en medio de la prueba, mi Jesús, conmigo está. Y aunque nadie lo crea, al fin de mi carrera, la corona él me da. Es por eso que hoy, solo vengo a decirte, que yo sola no estoy, tengo a Cristo a mi lado. Otra vez Satanás, fuiste su equivocado, al pensar engañarme, insinuando que Dios de mí se ha olvidado. Gloria a Dios. A veces, por momentos, como lo mencionaba al inicio, verdad, la fe tiende a flaquear porque somos humanos, verdad, en medio de la prueba, en la dificultad. Es difícil mantener la calma, pero Dios ha dicho que no nos deja, verdad. Dios ha dicho que siempre va a estar con nosotros y esa es la promesa más linda, más fiel que usted y yo, verdad, tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, ánimo, verdad, hay que seguir adelante, luchando, porque sabe de que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Gloria al Señor. Ese momento de prueba, ese momento de dificultad, esa angustia que usted pueda estar pasando. Recuerde usted que los desiertos no son eternos, son momentáneos y sabe algo especial Dios quiere hacer en su vida, algo especial Dios quiere hacer en mi vida, porque a través de los procesos sabe que Dios está moldeando nuestras vidas. A través, verdad, después de aquella angustia, de aquella necesidad que usted y yo podamos tener, luego nosotros, verdad, levantamos nuestras manos, gloria al Señor, y le decimos gracias, Señor, porque usted ha tenido el cuidado de mi vida. Yo sé que muchos hemos testificado, verdad, de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo y creo que lo seguiremos haciendo. Esa es nuestra confianza, verdad. Dios bendiga a mi hermana, verdad, Dina de Aquino, que Dios me la bendiga, a ella, a su esposo, a toda su familia, allá, verdad, en Apaneca, que sea Dios bendiciendo sus vidas. También a nuestro hermano, verdad, Eric García, gloria al Señor, Dios me le bendiga. Dice que él se reporta desde frontera Puente Arce, Dios le bendiga, hermano, y mi hermana Estelita, verdad, Dios me la bendiga, de manera muy especial en esta preciosa tarde. Y todos los que se siguen añadiendo, puede dejarse usted, si usted gusta, su petición, y si no, pues solamente únase con nosotros en esta hora para aclamar al Todopoderoso, verdad. Creemos, y lo lindo, lo bello del Señor es que él está en este lugar y está con usted ahí también, verdad. Así es que solamente doble rodilla, verdad, hay que creerle al Señor por momentos, quizás ya no se puede ni hablar, verdad. Solo son lágrimas las que pueden salir de sus ojos, pero Dios conoce, verdad, la necesidad de cada uno. Quizás usted me diga, yo no puedo orar en este momento porque estoy, qué sé yo, en el trabajo, pero ahí en su mente, verdad. Usted puede unirse en esta tarde al clamor, gloria al Señor. Padre, buen Dios, que estás en los cielos, en las horas de esta preciosa tarde, venimos delante de tu divina presencia, Señor, en esta hora. Para darte gracias, Señor, por tu misericordia, por tu grande amor y fidelidad, mi Dios amado. Gracias, papito lindo, en esta hora mi alma te alaba, Señor, te doy toda la honra, toda la gloria, papito lindo. Gracias, rey de reyes, señor de señores, en esta hora, papito poderoso. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te adora en esta preciosa hora. Aquí estamos delante de tu divina presencia, Señor. Nos reconocemos, Padre, tu grandeza, tu majestad, papito lindo. Te damos todo honor, toda gloria, toda alabanza, Señor, toda exaltación al único que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria a Dios en esta hora. Gracias, Señor, porque nos da el hermoso privilegio. Gracias, mi Rey, porque nos da la oportunidad, mi Señor, de poder, mi Dios amado. Oh, mi Dios, tener este momento, Padre, para platicar contigo, Señor, para expresarte, Señor, el agradecimiento, la gratitud que hay en nuestros corazones, al saber que tenemos a un Dios de poder, al saber que no estamos solos, al saber que Dios está con nosotros en todo momento. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma le alaba, Jehová, de los ejércitos, en esta tarde. A ti te bendimos honor y gloria. Gracias, Padre mío, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, Padre poderoso, porque no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades ni conforme a nuestras ofensas, Señor, sino que has sido paciente, mi Dios. Aleluya, has tenido grande amor y misericordia para nuestra vida, Padre poderoso. Es por eso, por muchas razones más, mi Dios amado, que te alabamos y adoramos, Padre, porque todo lo que tenemos, Señor bendito, porque todo lo que somos, te lo debemos a ti, Señor bendito, cada momento que pasa, Señor, y cada día, mi Señor, es usted el que ha tenido misericordia de nuestra vida. Gracias le damos, Señor, en esta preciosa hora, mi alma le alaba, mi Señor, mi alma le alaba, en esta hora, nos presentamos delante de tu presencia en esta tarde, Señor, pidiendo, Señor, que sea tu misericordia, orando, cúblenos, Padre, en esta hora, nos cubrimos con tu sangre preciosa, en esta hora, Señor, cubrimos este lugar con la sangre de Cristo, limpia los aires con poder y gloria, en esta hora, Señor, le aplicamos la sangre de Cristo a todo aquello que quiera interferir, Padre poderoso, en esta hora, Señor amado, glorifíquese de manera especial, de manera maravillosa, Padre mío, en esta hora, Señor, venga tomando el control, Señor, venga mi Dios en esta hora, mi Dios ministrando cada vida, Señor amado, ay, mi Rey, en esta hora somos conscientes que separados de ti nada podemos hacer, Señor amado, que el hombre, que la mujer, lejos de ti, papito lindo, nada somos, Señor bendito, pero gracias a tu misericordia, porque los has tomado, Padre, en tus manos, porque ahora, Señor bendito, no vamos solos, Padre, en este camino, ahora tenemos, Padre poderoso, aleluya, esa confianza, Señor, aleluya, que tú estás con nosotros, papito poderoso, venga ministrando en esta hora, alabanza, gloria a Dios, venga fluyendo, Espíritu Santo de Dios, gloria a Dios, aleluya, ay, santo, santo, mi alma, le alaba, Dios va de los ejércitos, poder ahí en ti, papito poderoso, gloria a Dios, aleluya, ay, venga para ministrar en esta hora, Señor, aleluya, la cobertura de su Espíritu Santo en esta tarde, Señor, sea ministrando, Padre, sea fluyendo, tomando el control de mi hermano, de mi hermana, en esta hora, Padre, y en sus hogares, ahí en el negocio, Padre, y Señor, aleluya, quizás, Padre, en el trabajo, Señor, ahí en el hogar, Padre poderoso, quizás, mi señora, lo mejor, en un hospital, Señor, donde quiera que los estén, aleluya, gloria al Señor, escuchando y viendo, Padre, en esta hora, Señor, donde quiera que hay un corazón necesitado, atormentado, afligido, Padre poderoso, glorifíquese, que es la preciosa hora, Señor, ministro, Padre, alabanza, gloria a Dios, a mis hermanos, Padre, mis amigos, que están ahí, Señor, conectados, mi Dios, que están escuchando y uniéndose a ese clamor, mi Señor, ministro, de cada vida, Padre poderoso, en esta hora, Señor, declaramos su cobertura, Padre, ese fuego glorioso, esa administración de su Espíritu Santo en esta hora, alabanza, gloria a Dios, hay poder de Dios, en esta hora, hay poder, santo, santo, gloria a Dios, alabanza, mi Rey, mi alma, le alaba, Jehová de los ejércitos, presentado delante de ti, en esta hora, Señor, cada petición, cada necesidad, Señor, en esta hora, papá, venga ministrando con poder y gloria, en esta hora, Señor, venga llenando esas vidas atormentadas, papito lindo, venga ministrando esos hogares, esas familias, Padre, donde necesitan una intervención divina, Padre poderoso, alabanza, gloria a Dios, ministro, padre, esos hogares, mi Señor, ministro, toma el control, Padre poderoso, allá donde hay una madre, Padre poderoso, que está clamando por sus hijos, por su esposa, mi Señor, en esta hora, papá, glorifíquese de manera especial, mi Señor amado, aleluya, gloria a Dios, hay poder de Dios en esta hora, fuego de su Espíritu Santo, poder de Dios en esta hora, que desciende, aleluya, gloria al Señor, el poder de Dios, alabanza, gloria a Dios, fuego de Dios, en esta hora, que viene para ministrar, alabanza, gloria a Dios, venga cubriendo, Padre, hay en esta tarde, papá, es una tarde de victoria, papá, es una tarde de respuesta, porque su palabra dice, que el que cree todo lo es posible, aleluya, gloria a Dios, hay mi Señor, reprendemos toda incredulidad en esta hora, papito lindo, hay porque muchos no reciben, porque mucha incredulidad, gloria al Señor, aleluya, hay porque muchos la confianza la han puesto a otro ser humano, la Biblia dice, maldito el hombre, que confíe en el hombre, aleluya, gloria a Dios, porque el único que tiene potencia y poder para hacer milagros, se llama Jesús de Nazaret, aleluya, a través de su Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios, en esta tarde, mi alma y alabanza, Dios, a los ejércitos, ministres, ministres, con poder y gloria, en esta hora, Señor, se queme, papá, todo al lado del enemigo, en esta hora, por el polar de la palabra, Señor, venga ministrando, en esta hora, Señor, bendito, venga cubriendo de manera especial, Señor, venga levantando, Señor, a mi hermana, a mi hermano, Padre, en esta hora, Señor, venga fluyendo, su Espíritu Santo, en esos corazones, Padre, en esta vida, Señor, angustiado, Padre, poderoso, alabanza, ministres, ministres, Padre, en esta hora, Señor, fuego de lo alto, en esta tarde, aleluya, a la gloria de Dios, aleluya, que descienda en esta hora, gloria a Dios, aleluya, alabanza, gloria a Dios, dice en su palabra que cuando su siervo volcés iba al lugar santísimo, gloria a Dios, y vaya, Señor, gloria a Dios, al monte, gloria a Dios, a conversar contigo, Señor, dice que una nube de sandía, gloria al Señor, como señal que tu presencia estaba con él, gloria a Dios, ahora tu Espíritu Santo, Padre, es el que ministra, ahora es, Señor, la gloria de tu Espíritu Santo, el que viene ministrando de esta tarde, el que viene fluyendo, el que viene obrando de manera especial, Señor, bendito, antes, mi Señor, no éramos dignos de entrar al lugar santísimo, gloria a Dios, antes, Padre, poderoso, eres subo sacerdote, que llevaba a papá, que no lo causó la expiación, mi Señor, a ese lugar, Padre, pero ahora, Señor, a través del sacrificio, aleluya, le restó, Señor Jesucristo, el velo se rascó, y ahora tenemos que entrar al lugar santísimo, gloria a Dios, no siendo digno, no siendo perecedor, pero su gracia nos ha alcanzado, gloria al Señor, ahora donde quiera que estemos, podemos doblar rodillas, gloria al Señor, ahí está la misma presencia de Dios, ministrando, como lo está haciendo en esta tarde, gloria al Señor, yo siento su gloria, Padre mío, en esta hora, gloria a Dios, aleluya, ahí está su gloria, papito lindo, en esta tarde, ahí estás tocando, ahí estás ministrando, venga rompiendo cadena, venga Dios en esta hora, pudriendo, todo lluvia, la virtud por el poder de la palabra, Señor, venga liberando, venga sanando, Señor, venga tocando en esta hora, alabanza, gloria a Dios, ahí donde está mi hermano, Señor, ahí donde está mi hermana, Padre, en esta hora, Señor, hay poder de Dios en esta hora, ahí donde está ahí, al faro, Padre, en esta hora, Señor, usted conoce, Señor, la vida de su hija, Padre, en esta hora, reprendemos, por la fuerza contraria, Padre, poderoso, alabanza, todo espíritu, Padre, aleluya, gloria a Dios, que pueda estar atormentando esta vida, por el poder de la palabra, en esta hora, Señor, se disipa, mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, Señor, fuego de Dios, que consume, poder de Dios, que queme en esta hora, por el poder de la palabra, Señor, ministra, la vida de esta joven, Señor, ahí donde ella se encuentra, Padre, poderoso, aleluya, ministra, con poder y gloria, en esta hora, Señor, amado, mire la angustia de esta madre, Señor, mire, Señor, amado, que exclama, clama, mi Señor, creyendo que tú tienes la respuesta, Señor, amado, lo que ningún médico, especialista, psicólogo, Padre, puede hacer, tú lo puedes hacer, Señor, en esta hora, Señor, ministra, Padre, en esta hora, Señor, ¿de dónde está mi hermano y María Guevara, Padre, en esta hora, Señor? ¡Ay, ay, está esta mujer, Padre, en esta hora, Señor, bendito, que clama por su esposo, Erick Martínez, Señor! ¡Y ahí es, Señor, y ahí es, Señor, a este centro penitenciario, Padre mío, en esta hora, Señor, ministra, Padre, la vida de este varón, Señor, amado, en esta hora, Padre, poderoso, aleluya, gloria a Dios! ¡Ay, se necesita médico, papá, y se necesita la especialista, el todopoderoso, aleluya! ¡Ministra, Padre mío, la vida de este varón, en este lugar, Señor, y que pronto ya pueda testificar, Señor, que tú lo has sacado de ese lugar, mi Señor, para honra y gloria de tu nombre, Señor! ¡Ministra, en esta hora, Padre, poderoso, aleluya, gloria al Señor! ¡Mi alma le alaba, Señor, alabanza, gloria a Dios! ¡Bendiga, Señor, la vida de mi hermana Beatriz, Padre, en esta hora, Señor amado, aleluya, López, Padre! ¡Ay, está esa madre, Señor, que derraba su alma delante de su presencia, Señor! ¡Cubre la vida de su hijo, Señor, y el hijo sube, Padre, y donde él se encuentra, Padre, poderoso, en esta hora, Señor amado! ¡Dios mío, usted tiene poder, mi Dios, para cambiar y transformar la vida de este joven, Señor amado! ¡Usted tiene poder, mi Señor, para sacarlo a cada esclavitud, en esta hora, por el poder de la palabra, Señor amado! ¡Mire cuántas lágrimas, Padre, a lavar a esas madres por sus hijos, Padre! ¡Aleluya, gloria al Señor! ¡Ay, porque cuántas pusieron el consejo, mi Señor, pero no quisieron atender, Papá! ¡Pero usted qué grande en amor y misericordia, Papá, trata con la vida del hombre, mi Señor, con el único propósito para de salvar su alma, Señor! ¡Ay, a ese lugar, Padre, yo sé que tú estás transformando y cambiando vida, a la gloria de tu nombre, Padre poderoso, en esta hora! ¡Llega, llegue con poder y gloria en esta hora, en el nombre de Jesús, de la sangre, por el poder de la palabra, Señor! ¡Ministre, ministra, Espíritu Santo de Dios, en esta hora, pueblo de Dios, en esta hora, alabanza, gloria a Dios! ¡Mi alma y alaba, Dios, a los ejércitos, hay poder en la sangre de Cristo, en esta hora, Señor! ¡Alabanza, gloria a Dios, mi alma y alaba, mi alma y adora, Padre poderoso, glorifíquese, Señor! ¡Tú tienes poder para obrar en esta hora, Señor! ¡Tú tienes poder para hacer cosas grandes y especiales, Señor! ¡Para ti no era imposible, Señor! ¡Su palabra dice, clama a mí, yo te responderé! ¡Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Ay, cosas grandes y maravillosas tú tienes para cada uno, Señor! ¡En esta hora, Padre poderoso, aleluya! ¡Ay, poder de Dios, en esta hora, que venga ministrando, mi Señor, en esta hora, Papá! ¡Ay, dónde está, Señor, mi hermano de Isilías, Padre, en esta hora que está, mi Señor, aleluya! ¡Pidiendo oración, mi Señor, por su esposo, mi Señor, en esta hora, Papá! ¡Ay, mi Rey, usted tiene poder, Señor, en esta tarde, mi Señor! ¡Mire, papito lindo, ay, dónde está, Señor, este varón, Papá! ¡Mire ahí, Señor, dónde está, papito lindo, en esta hora, Señor, y que ya lo entubaron! ¡Pero usted tiene la última palabra, Señor, en esta hora, Señor! ¡Ay, su palabra dice que los que no creen a su palabra van a creer a los milagros que usted hace, Señor, en esta hora, alabanza, gloria a Dios! ¡Y es ahí donde está este valor en esta hora, Padre, poderoso, cubre la vida, Señor, aleluya! ¡Gloria a Dios, de mi hermana de Isilías, Padre! ¡Usted tiene poder para obrar, Señor, la fe le hemos puesto de todo poderoso en aquel que dice, aleluya, que tú tienes la última palabra, Señor! ¡Por fe, papito lindo, extendemos nuestras manos y en esa camilla de este hospital no importa qué condición esté, Señor! ¡Usted tiene poder, Señor, aleluya, para obrar en esta hora el tiempo de los milagros no ha pasado, y al que cree todo lo es posible en esta hora, Señor! ¡Alevanza, gloria a Dios, mi hermana, y a los ejércitos en esta hora, Rey de Reyes, Señor de señores, aleluya! ¡Ay, mi Rey, qué bueno eres, papito lindo, cuando la ciencia médica, papá! ¡Ay, tiene un límite, Señor, pero tu poder es ilimitado, Señor, tú eres el mismo, ay, de hoy, siempre, y por los siglos de los siglos, Señor! ¡Aleluya, gloria a Dios, ay, poder de Dios, en esta hora, mi Rey, mi alma, y alabas, que va de los ejércitos! ¡Ay, Señor, ¿dónde estás, Señor, este varón, ser mi trujillo, papá! ¡Bendiga, Señor, la vida de este varón, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, de la sangre, mi hermano Erick García, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, cúbralo, Padre, en esta hora, con su sangre preciosa, la vida de mi hermana y aquel, Señor, en esta hora, yo la cubro con tu sangre preciosa, Señor! ¡Bendiga, la vida de mi hermana, en esta hora, Señor, cúbrale a mi a su esposo, la vida de sus hijos, Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, de la sangre, alabas, es a ti, mi Rey, tú tienes poder para obrar en esta hora, Señor, amado, alabas, gloria a Dios, fuego de Dios, en esta hora. ¡Ay, santo, santo, mi alma, y alabo, alabas, gloria a Dios, hay poder en la sangre de Cristo, en esta hora, Señor! ¡Ay, está su gloria, papá, ministra, Padre, esos hogares donde se necesitan esa intervención divina, Señor! ¡Mire cómo el enemigo se ha lanzado contra muchos hogares, Señor, en esta hora, papá! ¡Ay, mi Señor, ahí donde el Padre se ha levantado, mi Señor, en contra de los hijos, los hijos con los padres, Señor! ¡Ay, donde está una esposa que clama por el convertimiento de su esposo, de sus hijos, Padre, en esta hora, Señor! ¡Venga rompiendo cadenas en esta hora, venga pudriendo todo el yugo de esclavitud en esta hora, en el nombre de Jesús, de la sangre, por el poder de la palabra, Señor! ¡Médico de médico, especialista, proveedor, libertador, sanador, eres tú, Señor, amado, aleluya, tú eres especialista, Señor! ¡Mi alma y alabas, Señor, en esta hora, Señor, Jehová de los ejércitos, hay poder de Dios en esta hora! ¿A qué diremos, Señor, si solamente en ti, Señor, podemos encontrarles y embalos de repugio, Señor, amado, aleluya, gloria al Señor? ¡Ay, mi Rey, estamos viviendo los últimos tiempos, Padre poderoso, ya no es tiempo de estar dormido, ya no es tiempo, gloria al Señor, aleluya, de estar desprevenidos y confiados, gloria al Señor! ¡Ay, aquel que duerme despierte en el nombre de Jesús, de la sangre, y hablamos de una, ¡ay, aleluya, gloria al Señor, de un sueño espiritual, gloria al Señor, porque muchos duermen espiritualmente, gloria al Señor, aleluya! ¡Ay, poder de Dios, muchos se han descuidado, gloria al Señor, aleluya! ¡Ay, mi Rey, en esta hora, tenga misericordia, Padre poderoso, y cubra, mi Señor amado, la vida de cada uno, Señor! ¡Cubra, mi Señor bendito en esta hora, Padre mío, gloria al Señor! ¡Ay, poder, poder, poder de Dios en esta tarde, fuego, fuego de Dios que desciende, gloria al Señor! ¡Fuego, fuego de su Espíritu Santo, alabanza, gloria a Dios en esta hora, Señor, santo, santo, mi alma le alaba, Señor! ¡Ay, donde está una esposa que clama por el convertimiento de su esposo, Señor! ¡Ay, Señor, donde están esos jóvenes perdidos, Señor, de la droga, perdidos, Señor, de la borrachera, Señor, en cuanto a vicio! ¡Mi Señor, rompa cadenas, rompa caduras, Padre, en esta hora, por el poder de la palabra, Señor! ¡Glorifíquese, mi Dios en esta hora, poder hay en ti, Señor, alabanza, gloria a Dios! ¡Ay, donde está, Señor, ese enfermo en esta hora, por el poder de la palabra, Señor! ¡Tú tienes, mi Señor, aleluya, la solución para cada problema, para cada enfermedad, en esta hora! ¡No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la enfermedad, por el poder hay en ti, Señor! ¡Tú eres el Dios de lo imposible en esta tarde, Señor! ¡Glorifíquese, Señor, venga tocando ese cerebro, Padre mío, en esta hora! ¡Venga tocando, Señor, ese cerebro en esta hora, Señor! ¡Venga tocando, papito lindo, esos pulmones en esta hora, Señor! ¡Esos riñones en esta hora, Padre poderoso, ese corazón en esta hora! ¡Venga tocando, Padre, en esta hora, Señor, problema de circulación, papá! ¡Presión alta, presión baja en esta hora, Señor, en esta hora, por el poder de la palabra, Señor! ¡Recibe, recibe, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, fuego de lo alto, aleluya, gloria al Señor! ¡Fuego de su Espíritu Santo, de esta hora, fluyendo, mi Señor amado, aleluya, gloria al Señor! ¡Venga sanando esos cuerpos enfermos, y esos hospitales, papá, y donde necesitas, Señor, esa intervención divina, mi Señor! ¡En esas camillas, Padre, y donde está un joven, Padre, o anciano, Señor, un niño, una niña, Padre! ¡Glorifíjese, llegue a los hospitales en esta hora, Señor amado, por favor, mi Rey! ¡Llegue, Señor, médico, el médico especialista eres tú, Señor amado, en esta hora, Señor! ¡Ay, mi Rey, en esas cárceles, Señor, por favor, tenga misericordia, Señor! ¡Ay, usted, mi Dios, que dentro de esas cárceles hay hombres y mujeres que usted, Señor, ha levantado para que predique su palabra, mi Señor, y lleve la buena nueva, Padre! ¡Porque, porque donde quiera que sea el hombre, hasta ahí le alcanza su misericordia, hasta ahí su gracia, Señor, con la vida, Señor, del hombre, de la mujer, Señor! ¡Y lleve, Señor, de esas cárceles, Señor! ¡Ay, donde está un joven que piensa quitarse la vida! ¡Ay, donde está el Señor amado, ese hombre, esa mujer que necesita esa intervención divina en esta hora, alabanza, gloria a Dios! ¡Ay, donde esté ese enfermo, Padre, en esta hora, Señor, médico de médicos, el que anda sumado de misericordia en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret! ¡Por el poder de la palabra, en esta hora, alabanza, gloria a Dios! ¡Mi alma, le alabanza, igual los todopoderosos, creemos que tú tienes el control de todo! ¡Creemos que tú eres el médico, el médico, el especialista, gloria al Señor, en esta hora, papá! ¡Gloria a Dios, aleluya, mi alma, le alabanza, Señor, llegue, mi Señor, ¿ay, donde está, mi Señor? ¡Mi hermano, mi hermana, que necesite ese toque maravilloso de su presencia, Señor! ¡Que necesita, mi Señor, ese fuego, ministrando su vida, Padre! ¡Que pide, Señor, por su vida espiritual en esta hora, Señor, venga ministrando, Padre! ¡Venga tocando, venga fluyendo, Espíritu Santo de Dios en esta hora, Señor! ¡Levantenme, hermano, levantenme, hermana, pongan fuerzas en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor! ¡Ministre esa vida, Padre poderoso! ¡Aleluya, en esta hora, Señor! ¡Fuego de Dios, alabanza, mi alma, le alabanza, Señor, y obalosos, concitos, en esta hora, Señor! ¡Porque poder hay en ti, Señor, para obrar, Señor! ¡Poder hay en ti, para ministrar en esta hora, Señor, alabanza, gloria a Dios, hay poder de Dios en esta hora, Señor! ¡Ay, mi Señor, aleluya, gloria a Dios, glorifíquese, Señor, en esta hora, Señor! ¡Fácil es adorar a Dios en el momento cuando todo está bien! ¡Fácil es adorar a Dios cuando todo lo tienes en abundancia! ¡Cuando no te hace falta nada! ¡Gloria al Señor ahí, gloria a Dios! ¡Pero a muchos ahí hasta se les olvida, gloria a Dios! ¡Adorar a Dios en la de ser el Señor, gloria a Dios! ¡Porque es necesario que pases por las pruebas muchas veces para reconocer la fidelidad de Dios! ¡Aleluya! ¡Porque es mucho, gloria a Dios, esperan estar en el proceso difícil para volver a los pies del maestro, gloria al Señor! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Pero aún así nuestro Dios, que es amplia misericordia, ahí está con la mano extendida, ahí está con sus brazos extendidos en esta tarde, diciendo, ¡Hijo, hija, levántate! ¡Levántate en el nombre de Jesús de la Saleta en esta hora, por el poder de la Palabra! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Levántate en el nombre de Jesús de la Saleta en esta hora! ¡Ya es tiempo de estar ahí perdido, gloria al Señor! ¡Es tiempo de aprovechar bien los minutos que tenemos de vida, gloria al Señor! ¡La vida puede cambiar en un segundo, de un momento a otro, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Y lo que importa realmente no es lo que tengas en esta tierra, los bienes materiales! ¡Aleluya! ¡Cuánto posea! ¡Porque todo eso aquí se va a quedar! ¡Lo que importa es cómo estamos delante del Rey de Reyes! ¡Y Señor de señores! ¡Aleluya! ¡Como estamos preparados! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Porque somos peregrinos en esta tierra! ¡Nuestra peregrina está a punto de finalizar! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo pronto viene! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Cristo pronto viene! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, poder de Dios! ¡Ay, santo, santo! ¡Porque todo tiene su cumplimiento! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Ay, porque lo que está escrito en la Sagrada Escritura! ¡Aleluya! ¡Se ha cumplido! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Ahora es necesario que el hombre, que la mujer se prepare! ¡Que la mujer tome en cuenta! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Dónde está parado! ¡Gloria al Señor! ¡Qué está haciendo! ¡Qué cuenta le vas a dar al Señor el día de mañana! ¡Gloria a Dios! ¡Qué cuenta le vamos a rendir al todo poderoso! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Quizás en esta vida no podamos tener nada! ¡Quizás aquí, gloria al Señor! ¡No pueda tener ni un techo donde refugiarse! ¡Para ahí en los cielos hay mansiones preparadas! ¡Ahí en los cielos! ¡Dice la palabra de Dios! ¡Qué cosa que el ojo no vio! ¡Ni oído, escuchó, ni ha pasado por la mente del hombre! ¡Son las que Dios tiene preparadas! ¡Gloria al Señor! ¡Para aquellos que le aman! ¡Para aquellos que se guardan! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Para aquellos que están perseverando! ¡Gloria al Señor! ¡Porque el camino, gloria al Señor! ¡En esto es fácil! ¡Muchas veces se complica! ¡Ay, poder de Dios! ¡Pero la palabra de Dios dice que lo que con lágrimas sembraron, con regocijo, se ganará! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, nada de esta tierra! ¡Ningún sufrimiento de esta tierra se compara a la gloria celestial que tiene preparada nuestro Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Por eso, pueblo de Dios, en esta hora! ¡Gloria a Dios! ¡Vuelve a los pies de Cristo! ¡Gloria al Señor! ¡Ay, poder de Dios! ¡Cuántos han abandonado la oración! ¡Aleluya! ¡Cuántos han abandonado la palabra de Dios! ¡Cuántos ya lo escudrilla en la palabra! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Ay, cuántos pasan y pasan los días! ¡Gloria a Dios! ¡Y ese enfriamiento! ¡Y ese le dé espiritual! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Depente de esta hora! ¡Aleluya! ¡Ponte cuántas con el todo poderoso en esta hora! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Cuántos aparecerán las nubes! ¡El que va a pedir cuenta de que hicimos en esta tierra! ¡Gloria al Señor! ¡Ay, poder de Dios! ¡En esta hora muchos los han detenido la crítica! ¡A muchos los han detenido el que dirán gloria a Dios! ¡A muchos los han detenido la prueba de la dificultad! ¡Gloria al Señor! ¡Pero levántate en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hora! ¡Ay, poder de Dios! ¡Reprenda! ¡Hay que reprender toda la voz del enemigo! ¡Hay que reprender todo aquello que se hizo! ¡Que se levanten contra de su pueblo! ¡Gloria al Señor! ¡Ay, mi rey! ¡En esta hora glorifíquese! ¡Mi Dios amado! ¡Poder de Dios! ¡Que milita fuego! ¡Aleluya a Dios! ¡En esta hora santo! ¡Aleluya a Dios! ¡Ay, poder! ¡Ay, poder de Dios! ¡En esta hora santo! ¡Santo! ¡Qué bueno eres, Padre! ¡Ay, poder de Dios! ¡En esta hora santo! ¡Santo! ¡Mi alma le alaba, Señor! ¡Mi alma le adora, Papá! ¡Ay, poder de Dios! ¡En esta hora yo siento su gloria, Papá! Ay, tú estás ministrando, papá Ay, tú estás hablando a tu pueblo Padre, en esta hora, Señor Ay, poder de Dios En esta hora, santo alabanza Gloria a Dios Ay, porque el pueblo de Dios se ha contaminado Gloria a Dios, Señor Cuánta contaminación, Gloria a Dios Aleluya, es necesario limpiarse De hecho la contaminación Es necesario, Gloria a Dios Guardarse para Dios La Biblia dice que sin paz y sin santidad Nadie le da al Señor Aleluya, Gloria a Dios Gloria a Dios En esta hora, papá Ay, poder, santo, santo Mi alma le alaba Y poder de Dios En esta hora, pueblo de Dios Ay, poder, alabanza Gloria a Dios Santo, santo Gloria a Dios 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 Ay, santo Lo robamos Y salvamos Ay, santo, santo Mi alma le alaba Poder de Dios En esta hora Poder de Dios Que penetra Gloria a Dios En esta hora Levante, levante Mi hermana, papá Levante, levante Padre En esta hora En el nombre de Jesús De la sangre Fuego de Dios En esta hora Cae y desciende Padre Aleluya Gloria al Señor Poder de Dios Ministro Padre En esta hora La vida La vida De cada uno Señor En esta hora Mi Señor Bendito Glorifíquese Señor Ahí donde está Señor Yavilar Gaviria Padre Poder de Dios Poder de Dios En esta hora Reprendemos En el nombre De Jesús De la salida Toda fuerza Contraria Todo espíritu Inmundo De esta hora Se va afuera Por el poder De la palabra La sangre De Cristo Tiene poder En esta hora Señor Venga ministrando Padre En esta hora Señor ¿Y dónde está Señor Yavilar Gaviria Padre En el nombre De Jesús De la salida Padre Venga ministrando Esta vida Señor Levante Con nueva fuerza Padre Venga quemando Todo estorbo Del diablo En esta hora Por el poder De la palabra En esta hora Señor Santo Santo Ahí donde está Vigail Dominguez Padre En esta hora Señor Ministre Señor La vida Padre Aleluya Gloria a Dios Usted conoce La necesidad Señor Usted conoce Padre mío La dificultad En esta hora Padre Venga glorificándose Señor Venga glorificándose En esta hora Por el poder De la palabra Señor Ay mi Dios Amado La única respuesta La tienes Tu Señor Ay por qué andar Digamando Por qué andar Buscando En otro lado Si Cristo Tiene la solución Aleluya Ay si Él Tiene la respuesta En esta hora En esta hora Gloria a Señor Reprendamos Toda la ansiedad Toda la dificultad Papá Toda la tristeza Padre Toda la angustia Toda la desesperación En esta hora Se va fuera Por el poder De la palabra En esta hora Señor Venga saturando Padre Venga limpiando Los aires En esta hora Papá Fuerzas contrarias Padre En esta hora Se queman Por el poder De la palabra Señor Todo el estorbo Del diablo En esta hora Señor Se quema Es hecho Pulvo y ceniza Porque estamos Cubiertos Por la sangre De Cristo Ay estamos Cubiertos Por la sangre De Cristo En esta hora En el nombre De Jesús De la sangre Por el poder De la palabra Señor Su palabra Dice Que usted No lo sabe Al espíritu De cobardía Sino de poder Y de dominio Propio Padre Y en el nombre De Jesús De la sangre Bajo la cobertura De su Espíritu Santo Y en el nombre De Jesús De Jehová De los ejércitos Tiene poder En esta hora Para liberar Para sanar Para quebrantar Todo Yo es la virtud En esta hora Gloria Señor Clamamos Padre En esta hora Señor Bendito Por la vida De David Rodríguez Padre En esta hora Señor Ahí Señor Por liberación De cárcel En esta hora Señor Venga ministrando Señor Y llega Donde está Este balón Papito lindo Venga ministrando Con poder Y gloria En esta hora En el nombre De Jesús De Nazaret Señor Opele Opele Milagros En esta hora Señor Bendito Ay santo Santo Mi alma Le alaban Jehová De los ejércitos Aleluya 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 de Dios en esta hora, Señor, de la cabeza a la planta de los pies en esta hora, Señor, hay poder de Dios en esta hora, Señor, mi alma le alaba, Señor, mi alma le adora, Padre poderoso en esta hora, fuego de su Espíritu Santo en esta hora, Señor, que mi distra, Padre, no es una casualidad, Señor, que mi hermano, mi hermana, que su amigo, esa amiga está ahí, Señor, a través, Padre, de esta oración, Señor, algo especial tú quieres hacer, mi Señor, algo especial, Señor, bendito en esta hora, Señor, tú estás sobrando, Papá, tú estás ministrando, Señor, tú estás liberando desde ahora, Padre, por el poder de la palabra, Señor, creemos que tú tienes poder, Señor, creemos que tú tienes poder para obrar, Señor, creemos que tú tienes poder, mi Señor, en esta hora, Señor, para hacer cosas grandes y especiales, Señor, bendito en esta hora, Señor, alabamos sea su nombre, de reyes, de reyes, Señor de señores, en esta tarde, oh gloria, gloria a Dios, mi alma le alaba, Señor bendito, gloria al Señor, el bello, el especial, Señor, ay, no hay nadie como tú, Señor bendito, quien como tú, Señor, quien como tú lleva a los ejércitos en esta tarde, gloria a Dios, aleluya, hay poder, poder, poder de Dios en esta hora, glorifíquese, Señor, hay poder, queme, queme todo plan del enemigo, Señor, esos hogares son libres en el nombre de Jesús de Nazaret, todo lardo, papá, todo principado, Señor, en esta hora se derriba por el poder de la palabra, Señor, esos hogares son libres, Padre, ahí donde está siendo la guerra el enemigo, Padre, en esta hora, todo trabajo sucio del diablo por el poder de la palabra, Señor, en esta hora, libere, 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 Señor, en esta hora, Padre, ahí donde hay un hombre, una mujer, Padre, que humilla su vida delante de ti, que humilla su alma, mi Señor, que gime misericordia, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, vengo operando milagros, Padre, venga liberando en esta hora, papá, venga liberando en esta hora, papá, reprendemos el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, todo plan del enemigo en esta hora, Señor, hay poder de Dios en esta hora, Señor, toda presión del diablo, Padre, en esta hora, Señor, a cuantos al enemigo le dice que ya no sirven para nada, a cuantos al enemigo le dice, mira, tú no vales nada, mejor quítate la vida, gloria a Dios, aleluya, ahí reprendemos esa voz del enemigo en esta hora, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, hay poder de Dios, porque la vida del ser humano, gloria al Señor, el Señor Jesús lo compró a precio de sangre, no valemos oro, no valemos plata, valemos la sangre de Cristo en esta hora, la sangre de Cristo quiere poner en esta hora, se disipa toda obra de la tiniebla, por el color de la palabra, retrocede toda la potestad en esta hora, fuego de Dios, alabanza, gloria a Dios en esta hora, papá, liberte, liberte, liberte esa vida, papá, liberte, liberte, papá, hay a cuantos al enemigo, mi Señor, aleluya, gloria a Dios, los tiene pago, pero en esta tarde, Señor, se rompe en cadena, se pudren los yugos en esta hora, por el color de la palabra, familia bendecida, gloria al Señor, estamos hablando de bendición espiritual en esta hora, Señor, porque que le pare el hombre, que le vaya el hombre, tener todo el mundo, si pierde su alma, mi Señor, aleluya, estamos clamando por esa liberación espiritual, Señor amado, estamos clamando, Padre, porque usted venga obrando en esta hora, Señor, venga bendiciendo espiritualmente esa vida, Padre, muchos ya no se gozan, Padre, muchos ya no sienten sus lágrimas, muchos ya no lloran al sentir la escaricia del Espíritu Santo, es fácil llorar por la prueba, es fácil llorar por el problema, por el dolor, por la enfermedad, pero cuantas lágrimas faltan, que derramar delante de la presencia de Dios, al sentir la administración de su Espíritu Santo, hay el color de Dios en esta hora, toda vez se queda espiritual, Padre, le arrepentemos el nombre de Jesús de la Saleta en esta hora, por el color de la palabra, Señor, ahora, ahora se levanta en victoria, ahora se levanta en victoria, ahora esa fuerza se renueva, su palabra dice que tú aumentarás nuestras fuerzas como las del púfalo, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, y la palabra de Dios dice que los que confían en Jehová, son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre, gloria al Señor en esta hora, por el de Dios, aleluya, la confianza no está puesta en el hombre, la confianza está puesta en el toro por el oso, en el asador de María, en el creador del cielo y la tierra, gloria al Señor en esta hora, al poder de Dios, alabanza, clamamos por esta radio, Padre, clamamos, Señor, en esta hora, Papá, venga bendiciendo, Padre, en esta hora, con poder y gloria a esta radio, Señor, que su palabra siga siendo predicada, Señor, que su palabra siga siendo llamada hasta lo último de la tierra, Padre, mío, en esta hora, Señor, bendiga, menor y serí, Señor, su esposa, sus hijos, su madrecita, Padre, oh Dios mío, cada director de programas, Señor, cada siervo, cada sierva suya, Padre, que hay en este lugar, mi Señor, use, use, papá, hombre y mujer, lleno de la gloria, del poder y del Espíritu Santo, aleluya, hay poder de Dios en esta hora, Señor, bendiga cada patrocinador de cada hora de programas, Señor, sea usted recompensando, mi Señor, el ciento por uno, Señor, nada de lo que se hace en su obra, Papá, nada de lo que se da para su obra, mi Señor, queda sin recompensa, usted al abandecir, mi Señor, aleluya, mi alma y alabas, Dios, todo poderoso, hay poder de Dios en esta hora, Señor, alabanza, gloria a Dios, fuego de Dios en esta hora, Papá, clamamos por todas las congregaciones, Señor, para los pastores, ministerios pastorales en esta hora, Señor, cubro mi vida, la vida de mi esposo con la sangre de Cristo en esta hora, Señor, cubro la iglesia, príncipe de paz, ahí, Señor, en color del ruedadillo, Papá, llena a ti que sea, Padre, cubre cada vida, Señor, y cada familia, cada hogar, Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús de la Saleta, en esta hora, Señor, bendiga a sus siervos, Padre, todo el distrito que anda ahí predicando su palabra, que andan llevando de casa en casa, Padre, a nueve de salvación, en esta hora, respalde a sus siervos, Padre, en esta tarde, Señor, bendito, porque nuestra misión, Papá, aleluya, aleluya, es predicar el Evangelio, para que todo aquel no tenga excusa el día de mañana y decir, a mí no se me predico, a mí no se me advirtió, gloria al Señor, porque tú, Señor, en tu grande amor y misericordia, adviertes al hombre, adviertes a la mujer, Padre, pero muchos prefieren hacer oído sordo, muchos prefieren seguir ahí en el mundo, muchos prefieren, aleluya, las cosas de este mundo, antes que las cosas, aleluya, celestiales, pero aún así, Señor, pedimos misericordia, y que tu gracia, tu cobertura, venga cubriendo, Padre, eres ahora en el nombre de Jesús de la Saleta, por el poder de la...